Buenas a todos, yo soy García y en el vídeo de hoy voy a hacer la review de la Inspiroi K-Dial 200. Esta es una tableta que me ha cedido la gente de Huyon para que pueda hacer la review sobre ella y contaros un poco cuáles son mis impresiones. Se trata de una tableta de pizarra inalámbrica que es de lo mejorcito que tiene la marca ahora mismo y cuyo punto a destacar es que tiene un dial y un medio teclado integrado que bueno, que tampoco es que haga falta destacarlo mucho porque tampoco es como si pasase desapercibido. Así que vamos con la review. Lo primero que nos encontraremos es que la caja es de buena calidad y esta viene protegida con un poco de espuma para prevenir golpes y demás problemas que puedan haber durante el transporte. La tableta viene protegida con un sobre de plástico. Debajo nos encontraremos tanto el cable USB como el lapicero y el stand, además de las instrucciones de uso y la garantía. También nos encontraremos el cable USB tipo C que nos sirve tanto para usar la tableta como para cargarla cuando se nos quede sin batería y también el conector Bluetooth que iría al ordenador. Esta tableta es compatible con móviles Android. Sin embargo, a diferencia de la HS611 no nos trae los adaptadores para poder usarla con el móvil así que tendremos que comprarlos aparte. Aunque a decir verdad, tampoco creo que lo más interesante de esta tableta sea utilizarla con dispositivos Android. Y también, como es costumbre, nos viene un guante para utilizar con la tableta de regalo. Gracias, Huion. La tableta está muy bien construida y tiene unos acabados muy premium. Además, la encuentro bastante sólida y con una muy buena construcción. La tableta tiene un acabado metálico, aunque en realidad es plástico. Eso sí, es un plástico que se ve de buena calidad y que va a durar muchos años. La superficie de dibujo de la tableta es de unos 226 x 142 milímetros, más o menos lo que vendría a ser un Dynacinco. Y esta está texturizada con un acabado rugoso que imita el papel, para que tengamos más control a la hora de dibujar con ella. La tableta pesa 605 gramos. Y como podéis ver, en lugar de los típicos botones que tienen este tipo de tabletas, viene con la mitad de un teclado incorporado, al que le acompaña un dial que podemos configurar de distintas maneras. Debo decir que cuando vi que presentaron esta tableta, me llamó la atención y me extrañó a partes iguales, porque la verdad es que yo normalmente los botones de las tabletas no los uso para nada y acabo tirando del teclado siempre. Y es verdad que en esta mitad del teclado es donde quedan prácticamente el 90% de los comandos que se utilizan. Y los que te queden en el otro lado del teclado que utilices más habitualmente, puedes programarlos en las 5 teclas programables que tienes en la parte de arriba. Además, a mí personalmente los diales me apasionan y querría tener un teclado con 50.000 diales. Apuntaos eso, Juyo, en la próxima tableta con diales y con las ruletitas estas de mesas de sonido. No estoy de coña. El dial es canelita en rama y es que escuchad esto. La sensación del dial está muy bien conseguida y te da mucho control a la hora de hacer y deshacer o seleccionar el tamaño de un pincel, que son algunas de las funciones para las que se puede programar este dial. El teclado que viene en la tableta está muy bien y es como cualquier teclado de portátil. Y bueno, en general la construcción de la tableta y su diseño es muy bueno y nos hace sentir que estamos frente a un producto premium. El lápiz que viene con esta tableta es el PW517, que es el mismo que trae mi Juyo en Canvas 24 Pro. Detecta 60 grados de inclinación y tiene 8192 niveles de presión. Es un lápiz muy ligero, ergonómico y cómodo. Y la verdad llevo dibujando con él durante bastante tiempo porque es el de la tableta que utilizo regularmente. Y puedo decir sin lugar a dudas que es de los lapiceros que he utilizado que más me han gustado. Y este mismo tiene dos botones programables. La compatibilidad con programas, como vengo diciendo desde hace tiempo, es total. Como digo, la tableta es inalámbrica y esta nos da a tope de carga unas 18 horas de dibujo. Y tarda en cargarse entre una hora y media y tres horas. Esto es lo que nos dice la marca y supongo que dependerá del cargador que tengamos, de si tiene carga rápida o no. Aparte, si se te acaba la batería, la puedes utilizar conectándola con un cable al ordenador. El cable que viene en la caja, vaya. La tableta, por lo que he estado probando, se apaga sola al rato cuando no la estás utilizando, por lo que estas 18 horas cunden bastante. La tableta es compatible tanto con Windows, MacOS o Android. Lo único que tienes que hacer para que funcione con tu ordenador es ir a la página web de Huion y descargarte los últimos drivers. Los instalas y ya funciona perfectamente. Y hablando de los drivers, la tableta funciona con una versión nueva de los drivers, que supongo que llegará al resto de tabletas gráficas anteriores de Huion, en la cual hay unas cuantas mejoras importantes frente a los drivers anteriores. Por ejemplo, ahora podemos seleccionar entre varias tabletas que tengamos conectadas. A mí aún no me reconoce la Canvas 24 porque esta no está actualizada aún a los últimos drivers. Pero aunque no me la reconozca el driver, funciona perfectamente y no he tenido ningún problema para alternar entre una tableta y otra. Además, como comparten el mismo lápiz, puedo pasar de dibujar de una a otra en cualquier momento. Esto me viene muy bien porque hay muchos trabajos en los que prefiero tener una tableta gráfica de pizarra, como por ejemplo fotomontajes o retoque fotográfico. También para algunas pinturas me gusta más trabajar de esta manera. En los drivers encontraremos que podemos seleccionar tanto la pantalla en la que queremos dibujar, como configurar el dial y las teclas programables. Tienes también una sección para configurar el lápiz. Luego también tienes esta pestaña de aquí que sirve tanto para configurar la tableta a nivel global como para configurarla con cada programa. Esto ya lo tenían los drivers antiguos, pero estaba un poco más oculto. Y si dejas el ratón encima del símbolo de la batería, te dice el nivel de batería que tiene la tableta en este momento. Luego también tienes una opción para ponerlo en distintos colores y en general los drivers han sido rediseñados desde cero y me parece que tienen un acabado mucho mejor y que sin estar mal antes, ahora son más intuitivos. Punto importante, si bien esta tableta en los drivers tiene la opción para utilizarla en modo para zurdos, por el propio diseño de la tableta no veo recomendable que te la compres si eres zurdo. He visto que han anunciado un complemento para esta tableta, que es un pack, que según dicen en su página web, es para los zurdos. No viene con la tableta y se compra aparte, por lo que si eres zurdo y estás mirando para comprarte esta tableta, te recomendaría esperar a que saquen ese complemento y comprarte la Inspiroid D al normal y el complemento aparte. Como digo, este complemento solamente lo he visto anunciado. Y bueno, ahora hablemos un poco de la experiencia de dibujo en sí. Pero antes de nada recordarte que si te gusta la review y te parece útil, no te olvides de dejarme un like y también de decírmelo en los comentarios. Debo de reconocer que me ha sido un poco difícil utilizar el teclado, pero no porque no sea útil ni porque no sea cómodo, sino porque estoy tan acostumbrado a utilizar el teclado con mi tableta que cuando voy a usar algún comando me sale inconscientemente llevar la mano al teclado real. Pero una vez me he acostumbrado a dejar de hacer esto, he de decir que el teclado es súper cómodo y que es mejor que los botones de cualquier tableta que haya usado nunca antes. También la experiencia de dibujo y la superficie de la tableta texturizada y su tamaño es sin lugar a dudas de lo mejor que he probado en tabletas de pizarra. Tanto que durante estas semanas no he echado nada en falta a la Huion Canvas 24 Pro, que es mi tableta habitual. Y se me ha hecho súper sencillo utilizarlo tanto para dibujar como para pintar retoque fotográfico y cualquier cosa. La superficie texturizada te da muy buen control del trazo y es un plus frente a otras tabletas como la HS611, que si bien no es completamente lisa, sí que le falta esta textura. Y bueno, como digo, el tema del teclado integrado es una pasada. Ya no tengo que estar colocando la tableta y el teclado de modos raros para poder trabajar a la vez con los dos y lo tengo directamente integrado. Como he dicho al principio, he hecho en falta algunas teclas, pero entiendo que no puede tenerlas todas. Y bueno, en general, la calidad del trazo es súper buena, tiene buen control del trazo y también detecta muy bien la inclinación, como ya es habitual en el resto de tabletas de Huion. Así que, sinceramente, yo en experiencia de dibujo no puedo darle otra cosa que no sea un 10. Y bueno, por último, hablemos de la portabilidad. Porque un punto importante de las tabletas de pizarra es que te las puedes llevar a cualquier parte. Y esta entra dentro de esa categoría por los pelos, porque por poquito no cabe dentro una mochila. Y bueno, eso, aunque la portabilidad no sea su fuerte, puedes llevártela a cualquier parte. Pero bueno, lo importante es lo bonita que es y lo bien que queda en el escritorio. Es que mirad qué bien queda en el escritorio. Es preciosa. Como he comentado antes, se puede utilizar con dispositivos Android. La superficie de dibujo útil se ve reducida, pero como he dicho antes, no me parece la mejor tableta para este tipo de uso. Pero bueno, siempre está bien tener esa opción. Y bueno, ha llegado el momento de hablar del precio y de las conclusiones finales. Aunque esta tableta ya ha sido presentada, en este mismo momento no soy capaz de encontrarla en ningún lado para comprarla. En la tienda de Huion de Estados Unidos vale unos 169 dólares. Y en algún momento la he visto en Aliexpress por 140 euros. De todas maneras, si después de subir el vídeo he encontrado algún link de compra, os lo dejaré en la descripción del vídeo, el cual si utilizáis me ayudáis a seguir trayendo contenido al canal. Es un poco más cara de lo que nos tiene acostumbrados Huion, pero aún así es bastante más económica que otras marcas. Y sinceramente, por la calidad que tiene, me parece que vale cada euro que cuesta. He probado muchas tabletas gráficas y puedo decir que esta ha sido una de las que más me ha gustado usar. Tanto que a veces me ha sido incluso más cómoda de usar que la tableta que tengo detrás que vale unos 1000 euros. Y es que aunque la superficie de dibujo no sea de las más grandes que hay, es más que suficiente. Y todo el tema de tener el teclado y el dial incorporados, hace que trabajarse algo mucho más fluido. Y me parece algo mucho más útil que los Express Key que meten en otras tabletas. O sea, es que con ese teclado puedes hacerte prácticamente todos los comandos que necesitas para trabajar. Y es que incluso si te paras a configurarlos, puedes coger todos los comandos que estarían en la otra mitad del teclado y pasarlos a esta mitad del teclado. Vamos, una gozada. Y sinceramente, creo que el resto de fabricantes se tienen que poner las pilas porque Huion va muy en serio. Y no es como que se limite a hacer productos que están bien, pero bueno... No, no. Es que ahora mismo esto es lo más innovador que hay en el mercado. Y me parece que no hay ninguna razón para irse a comprar tabletas más caras. Porque es que esta funciona perfecta. E incluso te ofrece más cosas que otras tabletas. Vamos, básicamente que si tuviese un presupuesto de hasta unos 300 euros, sería esta la tableta que me compraría. Y bueno, esto sería todo. Si te ha parecido útil y te ha gustado la review, no te olvides de dejarme un like y también de decírmelo en los comentarios. Además, si no estás suscrito aún al canal, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. También puedes seguirme en el resto de mis redes sociales, las cuales las tienes en la descripción del vídeo. Básicamente, estas las uso para subir mis dibujos, hacer algunas encuestas y bueno, ir anticipando cosillas del canal. Y bueno, esto sería todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.